¡Hola a todas mis atrellitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a LCN de Avelir, vuestro canal de moda y belleza. Si es que es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a tener desde el like, activar la campanita, te suscribas para no perderte nada y compartir, ya que eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a crecer como canal. Hoy os ofrecemos un vídeo especial temporada festiva en el que os presentaremos muchísimos outfits y ropa en general, dedicada a Halloween, al tema de Halloween. Es ropa normal que nos podemos poner cualquier día normal, pero con ambientación de Halloween. Esperamos que os guste muchísimo y vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Como podéis comprobar hay desde outfits completos a camisetas sueltas, sudaderas, pantalones, petos, todo destinado a la temática de Halloween. Y los outfits completos que nos recuerdan a personajes de películas en concreto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Se pueden combinar con vaqueros o con leggings de cuero o incluso con falda. En los pies nos podemos poner un par de botas planas, bucaneras planas o unas ceñas. Pero también podemos optar por un look un poco más sofisticado, acompañándolo de los complementos adecuados. Un par de estiletos arreglados, un bolso de mano y nos quedará un outfit de lo más elegante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este tipo de ropa está pensada para aquellas chicas que en Halloween no les gusta disfrazarse, pero les gusta ir con algo de la temática del momento. ¡Suscríbete! También es ideal para las madres que salen con los niños a hacer el truco de trato y que sin ir disfrazadas les apetece ir un poquito más de acorde a lo que son los disfraces. ¡Suscríbete! 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 También podemos encontrar algún tipo de prenda con tintes de Halloween, pero también algo de humor, un toquecito de humor. Y bueno chicas, pues hasta aquí el video del día de hoy. Os invitamos a que nos digáis en comentarios cuál de todas estas prendas usaríais vosotros y si es que tenéis alguna que me digáis cuál. Yo, por ejemplo, usaría esta que va a salir ahora, esta, porque me ha encantado. Os invitamos a que os suscribáis, deis el like, activéis la campanita y compartáis ya que eso nos ayuda mucho, mucho, mucho como canal. También os invitamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales para no perderos ninguno ninguno de todos los videos que ponemos de moda y de tendencia. Hasta aquí este video. Me despido de vosotras. ¡Adiós!